Bueno gente, como verán, estaba jugando al Dogman 2 y cuando quise ir a comprar un bajo, se me buggeo el juego, porque tenía la batería, la guitarra, el micrófono y el bajo al mismo tiempo el Nisi Sparks, el personaje creado. Cuando quise tunear el bajo, se me congeló el juego completamente. Yo a esto lo denomino como un bug mortal, en serio. Cuando saco el juego, cuando quise sacar el juego, también está congelado. Además que también tengo el disco acá. Como ven, está decidida acá. Lo difícil de creer hasta acá, como así. Es raro lo que está pasando. Pero ya qué.